Hola amiguitos, aquí voy a dar un, un, como, como de, eso de orfilla, y, bueno, iniciamos con el tiempo, uno, dos, y, tres, échale, 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 tú puedes, tú eres chingón, échale, 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 éch Uribe, uribe, uribe Uribe, uribe, uribe Uribe, uribe Uribe, uribe Uribe, uribe Uribe, y vete, vamos a ver que primero se salgan y ahora te mandas un saludo Uribe, uribe Saludos Saludos ¡Gracias!